El día de hoy tendremos como invitado el lujo al licenciado Alfredo Rendón, quien es el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para platicar de varios temas relacionados con esta materia. Entre otros, platicaremos sobre qué está pasando con la aplicación de la nueva ley, cuándo llega el esperado reglamento, qué pasa con temas de piratería, todos asuntos, pues la verdad es que apasionantes los esperamos. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en Abogacía trabajando, hablando con propiedad intelectual. Hoy es un día muy especial para la realización de este programa, porque tenemos un invitado de lujo, el mejor invitado que podríamos tener para hablar de propiedad industrial en México, el licenciado Alfredo Rendón Algara, director general del INPI, y bueno, pues amigo de la propiedad intelectual y de todos nosotros desde hace muchos, muchos años, Marcela. Así es que la verdad es que encantados de poder tener esta charla con el licenciado Rendón, pues para platicar de tantos temas que hoy están en boga, que hoy están sobre la mesa, y que la propiedad intelectual pues siga siendo, digamos, el tema relevante en el que tenemos puesta la mirada en estas épocas también, en donde parece que hay muchos temas que nos preocupan y muchos temas que en un determinado momento pondrían algunos de los aspectos de nuestra materia en una situación secundaria, pero la realidad es que cuando hablamos de crecimiento económico, cuando hablamos de desarrollo en nuestras economías y en nuestros países y en países como México en particular, pues el tema sigue siendo un tema que debería atraer la atención y el interés, por lo menos del sector jurídico en el máximo de los niveles y del sector empresarial. Marcela, bienvenida, gracias. Así es, así es Mauricio, sin duda estamos de lujo y de verdad agradecerle al licenciado Rendón que nos acompaña en este programa, que siempre será su programa, y Mauricio y una servidora nos hemos empeñado, diagonal obstinado, en que este espacio se convierta en una herramienta para poder difundir la propiedad intelectual que tanto nos apasiona a ambos, pero qué mejor que escucharlo de usted, que es sin duda el representante de uno de los elementos, si no es que el más importante elemento del sistema de propiedad intelectual, entonces de verdad estamos muy agradecidos por la oportunidad, licenciado. Muchas gracias a los dos por sus comentarios, y realmente es un honor poder platicar con ustedes y en este foro temas de actualidad y de tanto interés para todos los involucrados en la propiedad industrial y para la sociedad en general. Como lo mencionan ustedes, la propiedad industrial sin duda es un motor para el desarrollo económico y el crecimiento de nuestro país y de cualquier sociedad, sobre todo ver a la propiedad industrial como una herramienta, no como el fin en sí, es una herramienta para el desarrollo económico, y tenemos que usarla adecuadamente y sobre todo difundirla cada vez más entre la población. Creo que ese es uno de los retos principales que tiene el Instituto, de la mano con ustedes, porque ustedes son los usuarios principales, como abogados me refiero, del sistema. Ustedes tienen una actividad muy importante dentro del sistema y tenemos que trabajar de la mano para poder hacer llegar todo lo que implica la propiedad industrial a la sociedad. Alfredo, muchas gracias. Yo te preguntaría, digamos, ya en tu posición de director general, está tocado ya administrar ya un poquito más de un año la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial, que es una ley con una serie de propuestas, de instituciones, de figuras novedosas, una ley que marca un antes y un después, honestamente, en la materia en México. ¿Cómo te has sentido, digamos, como autoridad que administra este ordenamiento? ¿Te has sentido cómodo con esta nueva ley? ¿Encuentras que es una legislación que la necesitábamos en este formato? ¿Está funcionando bien? ¿Cuáles son los resultados? Digamos, preliminares, no es mucho tiempo, un año, pero tal vez ya podríamos hacer un corte de caja de estos primeros meses. ¿Cómo te has sentido como director del INPI con esta legislación? Mira, sin duda esta nueva ley es un gran reto para el INPI y para mí en lo personal como director del instituto. Tiene figuras nuevas que realmente tenemos que ver cómo van a ir evolucionando dentro de nuestro sistema jurídico. Uno de los temas más debatidos es el tema de daños y perjuicios. La reparación del daño, daños y perjuicios, va a ser un tema que sin duda nos causará un análisis jurídico, no solo en el INPI, sino en las resoluciones de los tribunales van a marcar una pauta muy importante. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna solicitud en esta área, pero sin duda van a llegar y el reto para el instituto y su personal es estar listos a las expectativas que ha generado esta nueva posibilidad. La idea es acortar tiempos y tener un poco más de efectividad en el sistema. Entonces, creo que ese es el principal reto que enfrenta esta nueva ley. Por otro lado, tenemos también nuevas facultades del instituto para la recuperación y cobro de las multas, que estamos viendo la manera de capacitar y tener los recursos humanos necesarios en el instituto, humanos y materiales, déjame decirte. Pero por lo pronto estamos haciendo alianzas con las otras autoridades para sacar adelante esta facultad del INPI, que es muy delicada porque te implica, puede haber hasta un daño patrimonial si no lo hacemos adecuado. Pero esta nueva ley te implica muchas cosas nuevas. Fue poner al INPI a la altura de nuestros socios comerciales para poder dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales derivados sobre todo del T-MEC y de la futura ratificación del telecuendo. Pero si ves cómo está evolucionando el sistema de propiedad nuestra en el mundo, es un detonante lo que estamos viviendo. Tenemos ahora Alianza del Pacífico y varios temas regionales y multinacionales que nos implican ir actualizando nuestra legislación. Sin duda, es un reto muy importante y espero que podamos cumplir las expectativas que se desarrollaron con esta ley y estar a la altura de las necesidades de la sociedad. En breve, y como lo he dicho, ustedes lo saben, estamos por emitir el reglamento de la ley. Se han compartido las versiones preliminares y cada vez encontramos más temas que debemos de profundizar y perfeccionar dentro de la ley. Otro aspecto importante, yo creo, es que no es nada más la ley en sí, sino la actitud que han tomado los usuarios del sistema. Cada vez vemos más debate dentro del Poder Judicial y eso nos marca pautas importantes para poder dar cumplimiento al uso del sistema. Por otro lado, vienen las nuevas tecnologías, que ya no sabemos todo este tema de las nuevas plataformas, cómo va a impactar en la legislación y en la práctica del sistema de propiedad industrial. Saber si la ley quedó a la altura de lo que nos están marcando las nuevas tecnologías, o como siempre pasa, que la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Entonces, sin duda, es un reto muy importante y esperemos que a lo largo del tiempo estemos a la altura de estos requerimientos. Licenciado Rendón, anticipo dos preguntas que tenía yo pensadas. Una, precisamente, en torno al reglamento, que sin duda será una herramienta muy útil para poder precisar algunos de los puntos de la nueva ley y que creo que, como bien dice usted, hay expectativa en cuanto al tiempo en el que pudiéramos esperar el reglamento. No sé si hay algo que nos pueda dar como una primicia o algo por el estilo. Sí, se los comento abiertamente. Hoy me pasaron la versión definitiva del reglamento por parte del instituto. En esta semana le daremos una última revisada, la compartiremos otra vez con todos nuestros amigos involucrados en el sistema de propiedad industrial y la próxima semana ya le estaremos mandando su procedimiento jurídico. Ah, una gran noticia, sin duda, la que nos comparte. Y sobre todo, yo sí quisiera resaltar la apertura, la apertura del instituto por escuchar a todos los que somos parte del sistema y los que vemos el día a día del otro lado de la barandilla, ¿no? Que al final del día no somos contrapartes, sino al contrario. Creo que autoridad y particulares y gremio, todos remando para el mismo lado y a favor de la propiedad intelectual y los titulares, de derechos de propiedad industrial. Le agradezco la premisa porque creo que era algo que estaba generando mucha expectativa. Y si me permites, aún nada más, mi segunda pregunta también anticipada era, en su experiencia, licenciado, este tema de las acciones relacionadas con plataformas, con los nuevos mecanismos que tenemos hoy por hoy en las leyes que fueron promulgadas y reformadas a la luz de T-MEC. ¿Ha tenido alguna demanda alta por parte de los usuarios? No, todavía el estándar de los números de solicitudes se mantiene constante. No hemos tenido ningún cambio importante en cuanto a números. Sí tenemos en cuanto a las expectativas, porque creo que nos está volando más la mente tanto al INPI como a los abogados en lo que puede pasar con este sistema sin que tengamos todavía un caso práctico. Pero no es difícil ver con estas nuevas plataformas todo lo que puede implicar, ¿no? Dentro de una plataforma, platicando con el equipo de Limpies, te vas a meter adentro de esa plataforma, asegurar el uso de una marca, vas a toda la plataforma. Creo que todas estas nuevas tecnologías nos están generando cuando menos muchas expectativas y nos hacen que nos vuele la mente en lo que pueda venir. Probablemente sea más sencillo en el día a día, pero ahorita no tenemos... tenemos mucho que aprender y muchas dudas sobre la aplicación. Alfredo, ¿cómo vislumbra el INPI desde su posición en el tema de observancia la situación, digamos, en el país? Porque da la impresión como que hace, no sé, probablemente 20 años teníamos cosas más definidas, por así decirlo, en el sentido de una procuraduría en aquella época sentíamos más involucrada en el combate a la piratería, un sistema de aduanas, pues digamos, más eficiente en la detección de productos, primero en detectarlos y luego en detenerlos de productos importados al país que pudieran hacer falsificaciones. En esa parte, el Instituto, ¿cómo está viendo, digamos, la situación de las infracciones en México en materia de derechos de propiedad intelectual y para dónde podríamos movernos para dotar de eficiencia del sistema? Claro. Bien, en primer lugar, y lo reconozco públicamente ante este foro, derivado de la pandemia, sí tenemos un poco de rezago en la dirección de protección de la propiedad intelectual. Durante la pandemia, prácticamente, esa área quedó inutilizada, porque no podíamos hacer notificaciones, muchas cosas. Entonces, sí reconozco y agradezco la paciencia que han tenido, porque sí tenemos un rezago ahí por lo que toca limpio en el manejo de procedimientos. Estamos implementando mecanismos para abatir. Por otro lado, el sistema y el tema de piratería creo que han ido evolucionando. Antes veíamos mucho más piratería física en las calles. ¿Recuerdas, Mauricio? Muchos operativos hacíamos. Y ahora no, a lo mejor se ven menos. Pero no es que la piratería en sí esté disminuyendo, sino que está cambiando los canales. Por ejemplo, ahora tenemos mucha piratería en línea, en la red, en el entorno digital. Allí se está abriendo todo un esquema de piratería que hace 20 años ni podíamos imaginar. Entonces, eso requiere una mayor coordinación de las autoridades. La semana pasada nos reunimos con aduanas precisamente para ver el tema y el contrabando físico. ¿Cómo podemos hacerlo más eficiente? Y a una vez que entra un contenedor al mercado es mucho más complicado tanto para el titular de los derechos como para la autoridad de tenerlo. Entonces, en breve les estaremos comentando unos mecanismos que vamos a implementar con aduanas, sobre todo para evitar la entrada al país. Creo que es el que más daño está haciendo. Y sobre todo por el tema de tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales y ahora te habla de medidas de frontera de oficio. Entonces, sí tenemos que... Fue muy receptiva la autoridad aduanera y en breve vamos a anunciar una campaña conjunta para poder abatir en lo posible este daño que ocasiona. Si no... Vamos a permitir que esto aumente sin que nos demos cuenta porque ya no lo vemos físicamente. Pero en el entorno digital está aumentando de manera considerada. como dice usted, hay que evolucionar junto con los infractores que al final del día no es que esté desapareciendo sino que están evolucionando y pues tenemos que estar a la vanguardia nosotros previendo lo que... el siguiente paso que van a dar. En línea con eso, licenciado, usted vislumbra programas de capacitación con los funcionarios como los que en su momento se han impulsado con aduanas, por ejemplo. Sí, sí, esa es una parte importante de lo que platicamos. Necesitamos capacitarnos recíprocamente. De nada sirve que esté personal del INPI en aduanas si no contamos con una integración con la autoridad aduanera. Puede... Si el INPI tuviera mil inspectores y los mandamos a las aduanas y si no trabajamos de la mano con ellos, pues sí, ahí están todos los contenedores. ¿Cómo le hacemos? Entonces, no, tiene que haber una integración y una cooperación muy estrecha entre autoridades para sacar adelante este tema y parte de la capacitación. Esta cooperación tenemos que entendernos mutuamente. Las cargas de trabajo, por ejemplo, la limitación de recursos que tiene cada una de las autoridades, tenemos que optimizar con lo que disponemos. Esa es básica la capacitación. Alfredo, cambiando un poquito, digamos, el enfoque, yo diría hace tres décadas probablemente, pues la realidad, a lo mejor Marcela todavía no han dado muchos avatares, pero bueno, hace unos años todavía hablar con un empresario mexicano de que necesitaba registrar su marca, de pronto todavía era un enigma y salían con algunas respuestas extrañas y para qué y no se entendía el tema. Hoy es un tema superado, creo que todos los empresarios mexicanos entienden la trascendencia de tener marcas registradas, de usar el sistema, etcétera, pero hay áreas todavía en donde no hemos podido digamos exportar ese éxito del sistema a patentes, ese es un caso que creo que tenemos pendiente, a indicaciones geográficas, denominaciones de orígenes, es otro tema en donde creo que tenemos esta imposibilidad digamos como para usar el sistema con la misma eficacia. ¿Qué sientes tú Alfredo desde la posición de director del INPI que se puede hacer para tratar de que los empresarios mexicanos se beneficien más del sistema de propiedad intelectual? Mira, sin duda Marques es el tema más ampliamente empleado por la sociedad, sin embargo nos queda un hueco, o sea, este año en 2021 recibimos una cifra récord, más de 200 mil solicitudes, pero si tú ves el tema de pymes y mini pymes todavía hay desconocimiento o renuencia para registrar la marca, a lo mejor puede ser hasta un tema de capacidad económica, eso en cuanto a marcas, sí, es una figura muy usada, pero todavía nos quedan ciertos huecos como es pymes y sobre todo mini pymes, una empresa de dos o tres personas que cuando arranca tiene una expectativa de si sobrevivo tres meses ya estoy del otro lado, por una razón lógica económica deja de lado el tema de propiedad industrial, entonces ahí nos tenemos que enfocar. Patentes, bueno, no sé si ya puede ser hasta como un misterio, ¿cómo mantenemos la constante siempre de 20 mil solicitudes de invenciones y es un 10% de solicitudes de mexicanos? Indicaciones geográficas, el tema permea desafortunadamente cuando empezamos a tener algún problema como ampliaciones de las denominaciones de origen, pero luego baja, entonces en resumen en marcas vamos bien, pero creo que nos quedan ciertos sectores de la sociedad que todavía no abarcamos, en patentes es un problema constante a lo largo de los años y en indicaciones geográficas aunque ha tomado más volumen, más conocimiento de la sociedad, no llegamos a la optimización del sistema, que es lo que necesitamos y que hacia dónde nos estamos enfocando a tener aliados, el INPI tiene una capacidad económica para solventar sus gastos y generar algunas reservas, pero para difundir adecuadamente el sistema de propiedad no alcanzaría ningún presupuesto, entonces lo que estamos haciendo es tener aliados con las instituciones educativas, con las cámaras de comercio y sobre todo con los gobiernos estatales y ahí en el tema de los gobiernos estatales sí me gustaría tocar el punto de las indicaciones geográficas, tradicionalmente se otorga la denominación de origen, que era la figura que teníamos más empleada hace algunos años por los cambios en la ley, ahora tenemos indicaciones geográficas, pero después del otorgamiento hay que ir al tema, no hay un capital estatal o gubernamental a los tres niveles para fomentar la comercialización, dar a conocer el producto, hay cosas tan simples como el embalaje, entonces sí nos falta mucho por trabajar en ese tema y sobre todo como gobierno asumir la responsabilidad de que si eres el titular de la denominación o la indicación geográfica la promuevas, la defiendas y esto afecta a los tres niveles de gobierno, tenemos convenios y ahora con municipios, estados, con algunas instituciones académicas, cámaras, pero todavía nos falta, la idea es tener aliados que nos ayuden a difundir el sistema y que esto ya se quede como algo permanente, me gustó mucho un programa que se trabajó con el Conalep para que en lugar de que el servicio social sea que los chicos del Conalep vayan a limpiar a sacar copias o estén entregando expedientes de un escritorio a otro, no, se capaciten en el sistema de propiedad industrial, cumplan con ciertos cursos y se comprometan a difundir el sistema, creo que tenemos que cambiar un poco la dinámica de promoción del sistema porque ningún recurso nos va a alcanzar, tenemos que tener aliados. Efectivamente, todos tenemos que ser embajadores de la propiedad industrial y siguiendo con esta línea, me gustaría platicar con usted un poquito del programa de mentoría que implementaron el año pasado para mujeres emprendedoras e innovadoras, me pareció una iniciativa muy interesante que creo yo que tuvo una gran respuesta por parte de la sociedad y no sé si nos pudiera usted compartir un poco de cuáles son las analíticas que ha recabado el INPI y si va a haber una segunda edición de este programa tan interesante que Anel alguna vez nos platicó aquí en el programa precisamente. Bueno, sin duda ha tenido un éxito este programa, hemos logrado que muchas mujeres emprendedoras y de todos los niveles y nuestras primeras son las emprendedoras, es importante ver grandes empresas que la gerenta de promoción por ejemplo a través de estas mentorías logra llevar el tema a su gerencia al más alto nivel. Vamos a seguir con este programa la segunda etapa o las etapas que sean necesarias para acercarnos más a este sector y sobre todo agradecerles porque la institución que ustedes representan tuvo un papel muy importante desde que lo empezamos a planear ustedes estuvieron involucrados y muchas de las mentorías pues qué les digo ustedes las conocen perfectamente y sin duda creo que ha sido muy bien recibido por la sociedad y no solo en México ya nos están pidiendo por ejemplo los denominados paisanos en Estados Unidos quieren replicar este tema con las mujeres sobre todo del estado de California entonces creo que vamos a creo que estuvo mucho éxito y la idea es redimensionarlo con base en la experiencia y hacerlo más más grande en la medida de lo posible. Alfredo en el caso por ejemplo de inventores de inventoras de personas físicas inclusive o que eventualmente son dueños de empresas pequeñas que se basan en alguna innovación escuchamos muchas veces de parte de ellos esta pues un poquito queja o esta justificación de que no acuden a tramitar una patente por ejemplo un modelo industrial porque tienen desconfianza de que algo pueda pasar en el trámite y que pierdan sus derechos o que sean imitados ¿qué como director del INTE tú qué mensaje les podrías dar? Bueno de antemano reiterarles que eso no pasa son muchos mitos que tenemos en la sociedad y que desafortunadamente siguen dañando a la a la credibilidad de las instituciones y generan desconfianza eso es un fenómeno que no podemos negar muchos inventores tienen desarrolladores tienen desconfianza en llevar su su creación al instituto porque dicen lo van a vender en el extranjero o los van a piratear entonces pero otra vez volvemos a la base capacitación si la gente entiende cómo funciona el sistema te das cuenta que esto no es no es factible no es factible ¿qué es lo que pasa y que nos ha dañado mucho? muchas líneas de investigación que hace el inventor de manera aislada trabaja en de una manera en un círculo cerrado y cuando llega y le decimos llega limpio y le decimos oye tu desarrollo ya se usa en Japón hace 10 años la primera autodefensa que hemos encontrado ustedes lo vendieron en el extranjero entonces tenemos que capacitar para explicar bien cuál es el alcance del sistema y también una de las dudas y quejas es ¿por qué se tarda tanto una patente? ¿por qué me vas a entretener esto mínimo durante dos años? cuando yo llevo 10 años investigando son otros dos entonces toda esta difusión del sistema de la mano con ustedes creo que ayudará bastante a notificar la propiedad industrial Sí, efectivamente y en la medida que entiendan ok, puede tardar dos años pero ¿qué representa el que seas el titular de una patente y cómo eventualmente la vas a poder explotar cuánto tiempo qué te va a representar digamos que puedan hacer una balanza entre costo-beneficio que los lleve a convencerse de que vale la pena la inversión no nada más económica sino de tiempo y esfuerzo que lleva el tener una invención bien descrita bien presentada sí o sea que puedan identificar el valor que tiene el obtener un título una patente ¿no? Claro y no es una crítica hacia el inventor sino es una actividad que tiene que desarrollar el INPI de desmitificar esto a través de la promoción del sistema es entendible es entendible que si yo llevo cinco o seis años trabajando en algo y me dices que va a tardar dos o tres años en obtenerlo pues el rechazo es natural entonces tenemos que explicar precisamente lo que tú dices lo que te implica un monopolio de tanto tiempo Sí, y un poco vamos a decir creo que también es parte de que los representantes de inventores empresas etcétera pues aprendamos también a difundir las historias de éxito ¿no? porque creo que nos falta en México de repente enterarnos cuando un inventor logra una buena protección de su creación cuando logra otorgar una licencia cuando logra un éxito basado en una empresa de base tecnológica etcétera son cosas que a veces pues simplemente no conocemos y nos quedamos un poco en ese nivel sí y otro una ambición que creo que es necesaria para el sistema es y no lo digo de manera peyorativa no me refiero a ustedes pero hay mucho gestor sobre todo en el tema de patentes que por los errores que cometen o la falta de dedicación al sistema dañan mucho la imagen de la propiedad industrial generan desconfianza sería ideal que todos tuvieran el nivel de seriedad y profesionalismo que tiene su institución hay que buscar la manera de cómo profesionalizar sería un sueño en poder tener una colegialización si es la palabra adecuada una certificación de los de los abogados en la materia es muy delicado el tema de patentes cuando en lugar de acudir abogados profesionales acuden al primer por llamar de alguna manera un gestor y se viene atrás un trabajo de 10 15 años por una falta de profesionalización y a veces de conocimiento ojalá y podemos llegar a un momento de tener el estándar que tienen ustedes para que sea un requisito para poder poder promover dentro del sistema pues sí efectivamente y creo que ese tema es un tema que la asociación que nos agremia a los que nos dedicamos esta apasionante materia está trabajando arduamente y donde Mau está aportando también ideas y empujando para que lleguemos a esos estándares como bien dice usted de profesionalismo para representar a los inventores y bueno lamentablemente el tiempo como siempre nos pasa se agota y de verdad le queremos agradecer mucho la entrevista licenciado pero bueno por lo menos a título personal la apertura con la que siempre ha aceptado las invitaciones a este tipo de foros y la apertura que está usted mostrando frente a los usuarios del sistema de verdad creo que es algo notorio muchas gracias muchas gracias y quiero hacer mucho énfasis en este ojalá podamos algún día tener una profesionalización adecuada del sistema que tengamos un estándar como el que ustedes manejan dentro de esta situación para cualquier usuario de la propiedad industrial bueno quiero comentar Alfredo y agradecerte muchísimo de verdad la apertura como bien dice Marce de acompañarnos en estos ejercicios para tratar de difundir los temas que la barra mexicana colegio de abogados que es tu casa Alfredo ya sabes que siempre había cualquier iniciativa ha estado analizando el tema de la colegiación desde hace muchos años como un requisito para poder acceder a ciertas áreas de especialización en el derecho y yo creo que ya no está muy lejos de suceder así que vamos a seguir trabajando en ese sentido porque sí creo que sobre todo en ciertas áreas de la propiedad intelectual abonaría mucho a tener un mejor sistema poder exigir este desempeño digamos superior basados en la experiencia y el conocimiento así que espero que podamos trabajar mucho en ese sentido y muchas gracias Alfredo por acompañarnos en este programa muchas gracias nos vemos en el próximo programa bueno pues esperamos que hayan disfrutado mucho la conversación con el licenciado Alfredo Rendón creo que Marcela nos dejó temas de reflexión muchos datos muy buenas opiniones y muy buen enfoque y siempre definitivamente la percura y la cercanía para entender que todos estamos del mismo lado y que lo importante es mejorar nuestro sistema siempre un gusto platicar con él totalmente gracias por acompañarnos y que nos vemos en el próximo